¡Hola Kimuchitas y Kimuchitas! Bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevos, las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Si gustan, seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí, por aquí, por aquí. Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este. ¡Hola Kimuchitas! ¿Cómo están? Primero que nada solo quiero agradecerles por haberme ayudado denunciando la cuenta que se había metido a mi cuenta. Y bueno, pues es menos mal que la recuperamos y bueno, pues yo estoy súper feliz, espero que ustedes también. Así que bueno, hoy voy a hacerles un maquillaje súper bonito y espero que les guste. Así que vamos a comenzar. Voy a comenzar hoy utilizando la paleta de Do Color, la neón, que tiene unos colores súper bonitos. Esta paleta de aquí tiene un código de descuento en Do Color, chicas, no se olviden. Y bueno, pues vamos a empezar utilizando la sombra marrón, ¿ok? Ahora voy a estar utilizando la sombra azul. Chicas, yo de primer utilicé este de aquí de MAC, que es un poco mate. Y bueno, pues a mí me gusta mucho cómo me quedan las sombras con un corrector mate. Pero ya es dependiendo de cada una, claro. Así que bueno, yo les recomiendo mucho. Yo me lo compré para cubrir las ojeras, pero no me funcionó muy bien porque es demasiado mate para mi rostro. Así que me hizo craquelar toda esta parte y se miraba súper feo. Así que dije, voy a utilizarlo de otra manera. Y bueno, pues lo utilizo ahora como primer para sombras. Y funciona súper bien, la verdad. Bueno, niñas, entonces voy a estar utilizando la brocha de Do Color, que esta de aquí es la número 02. Y pues aquí les voy a estar dejando el código de descuento. Y la tienda Zulín Directo les voy a estar dejando en la cajita de información, por si alguna pues les gustan las brochas. Y pueda ir a comprarlas. Bueno, entonces voy a estar colocando la sombra marrón aquí. Y voy a tratar de que no, pues no aplastar la brocha para que así no se marque demasiado lo que es la sombra. Y pues así me sea más fácil a mí difuminar. Entonces, aquí tengo un granito que me quiere salir, está hinchado, recién me di cuenta. De veras que los granitos te salen cuando menos los quieres. Entonces, ahí como ven, poquito a poquito lo voy a estar integrando el color. Voy a empezar a colocar una vez más aquí, sin apretar tanto la brocha. Lo van a estar metiendo un poquito para esta zona de aquí. Despacito y suavecito. Y bueno, pues ya iba quedando más o menos. Siguien metiéndole, difuminando hacia arriba, todo súper bien. Voy a difuminarlo más o menos hasta aquí. Y antes que hagan esto, pueden ponerse unas cintas para que así el maquillaje en la parte de aquí no tengan necesidad de limpiar. Ya que yo siempre limpio, me es mejor así. Aunque a veces sí utilizo las cintas. Poco a poco ahí le vamos dando más intensidad, dependiendo de cada una. Como les guste, más dramático, más incendio el color. O pues quieren bajito, bueno, pues ya es decisión de cada chica o chico que le guste maquillar. Así que bueno. Entonces, ahí yo le voy a estar metiendo más color y más color y difuminando. Haciendo el mismo paso que ahorita les enseñé. Y bueno, pues hasta que obtenga la intensidad que yo quiero. Ok chicas, bueno, yo ya le puse ahora la intensidad que ya quiero. O sea, bien, bien dramático. Es para que así se noten las fotos bonito. Y bueno, ¿qué les digo? No me creo que haya recuperado mi cuenta gracias a todas ustedes que ayudaron un montón. ¿Qué verás chicas? Ayer hice like pues en Facebook. No sé si las de aquí, pues las que me siguen por YouTube me siguen también en Facebook. Pero pues ahí también hice like. Bueno, de vez en cuando hago. Y bueno, pues si no me siguen, vayan a seguirme en Facebook chicas. Que no se pierdan los videos en vivos y las, pues las pláticas. Ok niñas, entonces ahora voy a estar utilizando un desmaquillante. Estas toaditas desmaquillantes. Y pues voy a estar limpiando. Pueden hacerlo con un cotonete si no tienen tanta práctica. Pero bueno, pues vamos a hacerlo. Es para que el maquillaje se vea más bonito y más limpio. De esta manera. Entonces, aquí voy a estar limpiando poquito a poquito. En toda esta zona. De esta manera. Ok, creo que estaba tapando con la mano chicas. Disculpen. Que es un poco complicado grabar con iPhone de veras. Ok. Bueno, pues así. De ahí como pueden ver. En la parte de aquí ya lo limpie. Y ahora con el corrector voy a estar dándole más forma digamos. Y también voy a limpiar un poquitín. Así. Voy a estar utilizando ahora este corrector que es de Cezanne. Es de una marca japonesa. Bueno, me cuesta un dólar. No, este cuatro dólares. Creo más o menos cinco. Y bueno, pues es súper bueno. Porque llega a ser un poquito mate. Y bueno, el de Maybelline. Me sale muy caro. Porque está como doce. Bueno, pónganle trece dólares. Pues el corrector. Así que pues para gastarlo en esto de las limpiadas. Pues no se da cuenta. Porque se gasta demasiado en limpiar. Y el corrector se te va volando. Así que bueno. Y bueno, estoy cogiendo esta brocha de aquí. Que es plana. Y sintética. Es la brocha mágica para hacer los cortes. Es una brochita súper planita. Que desde que la encontré no la cambio por nada realmente. Es súper fácil de hacerte. Pues los cortes como verás. Y salen súper bien. Ok, bueno. Más o menos así lo van rellenando todito, niñas. Para que salga pues. Bonito su maquillaje. Ok, niñas. Entonces ahora voy a estar cogiendo una brocha así media angular peludita. Y es la de do color al número diez. Entonces ya saben que estas brochas. Este es de neón. Me encantó porque lo utilizo muchísimo. Pero es que son súper útiles estas brochitas chicas. Justamente pues para los ojos. Y lo que nosotras necesitamos. Entonces voy a estar colocando en la parte de aquí final. En el color negro. Y lo voy a estar llevando hacia afuera. Poquito a poquito a toquecitos. Vamos a llevarlo hacia afuera de esta manera, niñas. Así. Bueno, una vez que ya lo tienen pues de esta forma. Ahí vamos a estar cogiendo la brocha que estábamos colocando este color de aquí. Pues difuminando ya lo que es el marrón y toda la cosa. Y vamos a estar difuminando aquí un poquitín. Colocando un poquitín de marroncito por aquí. Solamente un poquitito chicos. Voy a estar utilizando esta sombra para sellar toda la parte del corrector. Voy a estar viniendo con una brochita plana y con una sombra clarita. Y voy a estar sellando todo lo que es el corrector. De esta manera es porque voy a poner encima una sombra que es pues es cremosa. Y si lo pongo de frente encima del corrector se va a hacer parches y se va a hacer horrible. Así que no olviden sellar antes con una sombra clara. Antes de poner la sombra pues que van a poner cremosa. Para que no se les haga feo el maquillaje y a las finales pues se lo van a tener que quitar realmente. Porque queda feo por experiencia propia. Que me ha pasado y bueno pues desde ahí hago esto. Ok bueno entonces ahí ya como ven ya lo dejé así. Voy a estar utilizando esta sombra de aquí que es una doradita que está súper bonita. Voy a estar aplicando lo que es la sombrita esa que es cremosita. Es un doradito, un doradito súper lindo. Ahí lo vamos a estar aplicando todo a toquecitos, difuminando poquitito a poquito. Todo súper bien. Ok niñas bueno aquí ya lo tengo más o menos. Ya apliqué todo muy bonito. Ahora ahí lo dejamos. Ahora voy a regresar con esta brocha y voy a ponerlo aquí. A difuminar hacia adentro un poco más. Bueno ahí ya lo dejo. Voy a estar utilizando la sombra negra. Bueno chicas ya me hice este ojo. Ahora voy a estar cogiendo mi todita desmaquillante. Y lo que voy a hacer es limpiar ok. Aquí a los lados. De esta manera como pueden ver. Así. Quiero limpiar un poquitín. Ok niñas ya limpie. Entonces ahora voy a estar delineándome. Voy a estar utilizando el delineador. Que lo compré hace tiempo en Amazon. No en Amazon no. En Aliexpress. Y está súper bueno la verdad. Pues está durando. Y aparte que es súper negrito. Bueno entonces. Voy a estar delineando desde aquí. Un poquito a poquito. Hasta por aquí. Y bueno ahí se detienen. Pues como ya está limpio la parte de ahí. Pues ahí traten de no pasarse. Así. Ok niña. Yo me hice pues el delineado. Ahora voy a estar utilizando la paleta de Beauty Glacier. Que es de glitter. Y bueno. Tiene estos tonos que son súper bellos. Y aparte no necesitan pegamento para colocarlo. Entonces voy a estar colocando este tono de aquí. Que está súper bonito. Y se mira súper elegante también. Para colocar lo que es el glitter. Voy a estar utilizando una brocha así. Que tenga los pelos bien. Bueno no tan finos. Que sean pues gruesitos. Así. Medio tosquitos. Mejor serían. Y con eso vamos a venir. Vamos a coger un poco del glitter. Y vamos a estar colocando. Vean que bonito se coloca con esto. De esta manera. Chichi chichi. Se lo van colocando poquito a poquito. Luego lo que no quieran. Pues lo quitan del delineado. Por eso no hay problema niñas. Así. Chicas, bueno, ya me quité el delineado Con un cepillito Con estos de aquí se lo quitan un poquito a poquito Si es que se les ha caído, si no, pues ahí no me lo dejan Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando Este de aquí, que es un primer de Yassi Que es súper bueno Que es líquido Un poquito cremoso Y muy rico Ay, pero ya se me acaban Ok, entonces eso de ahí lo van a distribuir Por todo su rostro, eso va a hacer que les dure Más el maquillaje Y aparte, pues les tape los poros Abiertos Y les deje la piel como un bebé Voy a estar utilizando la base de Rude Chicas, y con una esponjita Ya la humedecí, colocan pues un poquitito Ya dependiendo pues de cada una Como les guste, algunas que les gusta Pues usar bastante base Otras no, y bueno La cosa es que se lo ponen Aquí a toquecitos Yo trato de no poner En lo que es la parte de las ojeras Porque ahí va a ir el corrector Y pues para que no se vea muy cargado Y no se me hagan líneas Así que esa parte No me siento mucho en colocar bases Solamente en todo el rostro Ahora voy a estar utilizando El corrector de Otsuo Y bueno, pues la base de Rude Es un poquito oscurita Pero como el corrector Este de aquí es claro Pues está bien Así que hay como que Ya no se nota mucho Y aclara estas zonas de aquí Pero sí me encanta la base de Rude Porque cubre muy muy bien Chicas Bueno, entonces vamos a colocar En estas zonas Corrector Por aquí a los lados Y en el centro Y bueno, ahora regresan con la esponjita Y a difuminar todo súper bien Para que estas zonas Se nos vean Más alumbradas Y bonitas Ok Así Un poquito por aquí Y ahí jalan pues Para algunas partes de su rostro Por ejemplo Yo me coloco ahí Y ahí trato de jalar Para los lados de aquí Un poquito por aquí Y así Ok chicas Bueno, entonces Aquí vamos a estar sellando todo Con polvo translúcido O un polvo compacto Dependiendo como les guste A mí el polvo compacto Me gusta mucho Porque siento que se me hace muy pesado El rostro Cambio el polvo translúcido Se ve más Yo te digo Más natural Más bonito Se ve menos pesado Y bueno pues ya Bueno ahora voy a estar utilizando Este contorno de aquí Que es de Anastasia Y voy a estar tomando El color de aquí Y bueno también voy a estar tomando Esto Estos dos Así que venimos Carita de pescadito Chicos Puedes encontrar esta parte Donde pues se nos hunde Y pues ahí vamos a estar Difuminando Muy 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 bien Y de ahí venimos Por aquí abajito Y difuminamos En la parte de aquí abajo También para que Nos haga una Para que no se nos note La papada Bueno chicas Entonces ahora voy a estar Utilizando el rubor De color pop Este de aquí A ver Dejenme Este de aquí Es un color súper Bajito Un coral bajito A mí me gusta No se olviden Sonreírme un poquito Para colocarlo Aquí Y bueno Y ahí quedamos ya Aparte que tiene como Un poquito de destellitos Este rubor Voy a estar utilizando El iluminador de color pop Este Yo voy a ir acá Si no sé Ok bueno Entonces lo voy a estar colocando Aquí chicas Un poquitín Luego aquí Encima de los labios Y aquí Aquí arriba De ahí voy a estar cogiendo Una brochita Que sea pequeñita Así puntita Esta de aquí Si es de la marca De BH cosméticos Y que si me encantó También Porque tiene Estos para Colocar bonito En la parte De la nariz Así Ok bueno Pues ahí ya quedamos Súper Iluminadas Entonces voy a estar Colocando un poquito De lo que es el Iluminador Aquí también En el En el En el lagrimal Para dar pues Más luz A este Maquillaje Que se vea Súper bonito Bien 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 Perdón Listo Entonces ahora voy a estar Cogiendo Para hacer la parte De aquí abajo Utilizando esta sombra azul Ok niñas En la parte de aquí abajo De su ojo Vamos a estar Colocando La sombra azul Lo difuminan Súper bien En toda esta zona Quitan el exceso Antes Para que así no se haga Muy 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 intensa Y bueno Allí ya lo dejamos Lleando un poco De negro Y lo voy a colocar Aquí adentrito Para que así Se ponga Como que más Más como Más dramático Así Pero si quieren Lo pueden dejar Solamente con el azul Ya es dependiendo De cada una de ustedes Ok niñas Utilice la máscara De pestañas De Otsuo Miren nomás Que bonita Te las deja Te las deja Súper largas A mi me encanta Ahora voy a estar Utilizando las pestañas De Beauty Kimochi Estas son las Hikari Que no son tan Dramáticas O sea Tan grandes Para que así Se note más El maquillaje Y pues Se vea más bonito Ok así Ahí voy a venir Con un enchinador Que es bien Pequeñito Y voy a estar Aplastando aquí Las pestañas Con mis pestañas Postizas Para que así Se peguen Y no se vean Tan Separadas He estado Utilizando El labial De Otsuo Es un nude Ella está Súper bello Este color De aquí Bueno A mi si me gustó El tono Es el número 5 Este de aquí Y el de otro De los super Creo que dice Así que bueno Mis que muchitas Y muchitos Este es el resultado De este look Espero que si les haya gustado Se pueden poner Con una ropa negra Con unos aretes Pues hasta doraditos Quedaría súper bonito Así que bueno Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón No se olviden De activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera Youtube les va a avisar Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así no se van a perder El tutorial de mañana Así que bueno Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!